tal amigos bienvenidos a este es un espacio de locura amor y desenfreno se relaja y vamos a continuar lo que le dejamos más bien vamos a continuar con este nuevo juego que es pokemon picos y bueno vamos a ver qué tal está relativamente debería estar sencillo dentro de lo que cabe así que vamos allá vamos a ver cómo nos va y vamos directo a lo que es dice te doy bienvenida al mundo de pokemon pico soy la profesora tetra tetra ok ok vamos a continuar dice mi trabajo se centra en la investigación de picros y de pokemon encantada de conocerte ok aquí puedes atrapar pokemon alrededor de unos pulos llamados picros no es genial dentro lo que cabe verás ok qué divertido ok seguro que atraparás un montón de pokemon ok pero no nos entregamos más es hora de que emprendas tu viaje por busca de pokemon no sabemos qué es lo pico no te preocupes yo te voy a guiarte y veamos el ejercicio número 1 ok vale perfecto le damos a que vamos aquí lo que vendría siendo algo ok vamos a dejarlo sin ayuda yo ya les explico básicamente esto es que se trata de lo que es usar un poco la lógica en este caso por ejemplo solamente puede estar aquí y aquí por ejemplo aquí y aquí esto por ejemplo todos estarían llenos ok no sé si no sé cómo explicarlo pero bueno más o menos es así la onda estamos aquí 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 muy bien bien pero vamos a hacerlo mejor creo que es mejor con lo que vendrá siendo el el los botones sinceramente me gusta más un poco más los botones es más fácil solamente con icon con icon bc complementan por así decirlo ok sería por ejemplo aquí solamente puede haber una combinación que sería ésta ésta y ésta sería la única combinación que abre aquí por lo tanto ésta y éstas son las últimas quedarían ok no sé si me llegó a explicar son bastante es un juego de lógica bastante conocido la verdad el pico es que tengo uno en mi celular y aparte de que tengo este ni en mi ds mi 3ds lo tengo ese descarga gratis lo pueden descargar directamente desde la store de nintendo por supuesto pero bueno como no tengo ya saben no tengo lo que vendrá sin una capturadora pues tengo que usar un emulador pero el juego si lo tengo a cabo es gratuito no hay tanto problema al respecto que eso es felicidad este es ganado una recompensa vale perfecto ok el único detalle que no me gusta es que tengo que darle con él con el este con él batón pero bueno estos son y crolita se trata de unas piedras extrañas que encierran un misterioso poder a que son bonitas lo que les van a sacarse de más de un apuro que hay seguro que te harán muy útiles de tu búsqueda gay personal los pulos de picos no necesitas intuición sino pensar detenidamente eso es cierto bueno no sepas qué hacer observa bien el tablero y seguro contrará las pistas que necesitas vamos a ver el siguiente ejercicio ok de hecho sí y le apretamos a la equis porque nos dan objetivos adicionales esos objetivos nos hacen ganar pericolitas que vendrá siendo las cosas esas azules que se ven ahí arriba en la parte de abajo arriba donde dice 30 ok así que bueno vamos allá vamos a irnos directamente algún otro le damos aquí a jugar ahorita no hay ningún objetivo ya que es como el tutorial así que vamos a jugar vamos a irnos directamente lo que vendría haciendo esto que le damos aquí dice voy a enseñarte la técnica voy a rellenar los bordes ok no quiero la verdad sin ayuda no me gusta la ayuda y no es que no me guste sino simple y sencillamente no la necesito hasta cierto punto o que rellenar los bordes está bastante fácil estoy aquí aquí está aquí y aquí vale así de fácil dicen hoy porque lo hace tan rápido pues la práctica la práctica ahora sí que hace el maestro yo normalmente juego con de 20 de 20 25 no nomás en pokémon picros sino también lo que vendrá haciendo en otros picros que tengo en mi celular tengo uno que es un montón de puzles cerca de mil dos mil y apenas voy a apenas como en 400 es muchísimo y aparte si eso sin contar que si pagas todavía puedes desbloquear más o que te has ganado otra recompensa que tienes más pericolitas ok vale perfecto vamos a ver el siguiente ejercicio que vale 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 le vamos a jugar y vamos a ir directamente a otros sin ayuda ya sabemos y vale es que está más grande parece más complicado pero no lo es por ejemplo aquí puede rellenar todo esto de 10 con 10 el número que indica básicamente son la cantidad de cuadritos negros que hay ok y hay otro número aparte de si no nomás es uno solo significa que hay por lo menos un espacio ok así que utilizando un poco la lógica de lo que vendrá haciendo por ejemplo aquí serían 3 1 2 3 1 2 3 ok y ya los demás con puros espacios vacíos que no tienen nada que ver esto por ejemplo solamente es uno está aquí es 2 este aquí es 2 3 1 ok aquí este 2 3 2 3 1 3 1 estos de aquí por ejemplo están completos en lo que me refiero ok y bueno aquí serían 4 y por supuesto 4 aquí 4 y aquí serían 3 y serían 2 2 1 2 2 y serían 2 ya que esté de aquí en medio se fijan es 0 y creo que está bastante fácil entenderle entre lo que cabe claro está bueno vamos a allá y listo vale perfecto bastante fácil un huevo ok pero si me tardo y perdón si no lo explico detenidamente o como debe de ser pero en ocasiones pues si es bastante complicado hacerlo ok vamos al siguiente dice muy bien no espera menos de ti aquí tienes otro premio que vale perfecto vamos aquí le vamos a jugar y ya saben sin ayuda nos vamos directamente a la primera que vendrá siendo este puro cero rellenamos puro ceros aquí hay seis por ejemplo 1 2 3 4 5 6 aquí terminaría 1 lo que hago yo es 1 2 3 4 5 6 aquí terminaré otro por lo tanto estos tres a fuerzas están por lo menos llenos ok no sé si me explico aquí hay lleno y lleno obviamente ok y aquí pues está completo este de aquí estos de aquí al ser nomás un solo número me limitó a lo que vendrá siendo quitar todos estos de aquí ponerlos en cruces y demás para así no estorbe ok aquí en este caso por ejemplo en este caso particular no no sería así pero como hay uno acá me hace desplazar de esto esto lo ponemos aquí y como esto ya está aquí pues lo que hacemos es simplemente por ejemplo puede completar aquí lo que queda bastante bien y esto vale perfecto ok aquí por ejemplo podemos dejarlo así 3 y 5 completa completamente 3 y 5 se fijan no puedes desplazarlo hacia ningún lado hacia la derecha hacia la izquierda y queda perfecto este tipo de de combinaciones son las que uno se debe fijar bastante porque son las que normalmente te hacen completar lo que vendrá siendo el puzzle y vamos allá este de aquí con este de aquí vale perfecto y y y y y y y listo vale se fijan los números se van apagando cuando vas avanzando así que creo que está bastante bastante ayuda pero no se acaba esto aquí todavía faltan bastante cosas estos digamos como que el principio todavía falta conseguir algunos pokémons ok muy bien lo has acertado eres un gen de picros y si ya sé ok aquí tienes otra recompensa otros 30 vale perfecto vamos a la siguiente le damos aquí otro de 10 le damos una ayuda por supuesto y vamos a irnos por acá si quieres ustedes pueden ponerle la ayuda si quieren jugarlo está gratis en lo que vendrá siendo el store de nintendo en el en el en el en el switch iba a decir no sé si en switches de hecho si hay pero bueno eso es lo de menos ok este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí vale este de aquí este de aquí no se pueden dar cuenta que me estoy yendo rápido bueno está relativamente sencillo dentro de lo que cabe claro está hay bastante fácil bien en cómo sabes que van ahí pues si usas un poco la lógica sabes que solamente estos dos son los únicos pueden estar activos y serían si fueran estos por ejemplo fueran estos es un ejemplo estos de aquí se mantendría y la única otra opción es que fuera así y que estos de a ley para van ok ok vale perfecto 4 valen 4 de aquí este huevo aquí es tanto este va aquí ella sabe activa y y y vale 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien y esto muñequitos ok me tardan más de lo esperado pero pues a veces me pasa que vamos a darle siguiente demostrar lo que vendrá siendo siguiente siguiente y ya ya tendríamos ya completado lo que vendrá siendo la primera zona donde hacemos cero wow ahora me ha logrado resolver el quinto ejercicio la perdón a la perfección te merece estas picrolitas aquí las tienes vale y ahora es la siguiente aquí tienes que practicar condiciones prende tu viaje de pokémon ok tenemos que irte aquí son tres lugares son bastante sencillos la verdad que por fin comienza tu viaje para celebrar tengo un regalo estupendo para ti o que aquí tienes un esfuerzo de un nivel saluda a tus nuevos compañeros de viaje ok con estos distintos habilidades los que nos pueden ayudarte a resolver y cross resolverla de gran ayuda ok aceptamos y aceptamos y ya por supuesto se liberan lo que vendrá siendo un nuevo lugar ok prueba de signo nuevos pokémon a tu puesto disculpa se me olvida que por ahora sólo puedes asignar un poco más más ayer puestos a tu equipo para que puedes usar los dos pokémons que te he dado ok y toma también te voy a dar picolita necesarias bla 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 ok vale perfecto vale aunque aquí le damos y le damos que sí obviamente y le damos que aceptar ok bastante fácil bastante sencillo para toda la familia lo que esto de aquí lo arrastramos y los gustamos muy bien dice ahora tienes dos puestos libres en tu equipo asignan los pokémon ya lo sí ya lo hice ok ahora sí tiene objetivos lo que vendrá siendo estoy aquí necesito llevar un pokémon de tipo agua ok y terminando los cinco minutos y completar todos al mismo tiempo que lo que vendrá siendo menos de cinco minutos yo un tipo agua ok creo que lo podemos hacer bastante fácil así que le damos a jugar y vamos a ver cómo nos va aunque aquí está bastante bastante fácil vamos a ponerle en sin ayuda obviamente vamos a tratar de hacerlo ok activamos no no la verdad ahorita no quiero activar nada la verdad está demasiado fácil esto como para negarse ésta estaba de a leguas este de aquí es casi todos solamente queda uno libre al exterior este de aquí no se puede usar este tampoco porque no más es un solo número nos vamos aquí y solamente sería de aquí hasta aquí y aquí hasta aquí muy bien y si esto se usa así ok 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 bastante fácil vamos aquí estoy aquí y por supuesto todos estos van aquí este no va aquí este no puede ir aquí pero este y este sí puede ir aquí así que los dejamos así este de aquí por supuesto sí puede ir así Así que vamos a completarlo Vamos a intentar completar un poco más De lo que vendré haciendo este de aquí Este de aquí no puede ir aquí Este de aquí obviamente Y este de aquí y este de aquí Vale bastante fácil No puede haber más del de tres Así que esto sería uno, dos, tres Uno, ok Dos aquí, no puede ir aquí Por lo tanto es dos y dos Perdón si a veces como que me hago bolas yo mismo Pero yo mismo me entiendo, ok No sé si me expliqué Me expliqué correctamente Pero bueno, este de aquí va completo Y por supuesto Este va todo así Y ya nos falta uno para rellenar Que vendrá siendo este de aquí y listo Así de fácil y así de rápido Otra cosa que puede ayudar bastante Es guiarte lo que vendrá haciendo en la parte de arriba Bueno en mi caso es parte de abajo izquierda Que vendrá haciendo lo de donde hice puchena Se va medio coloreando Cuando lo vas completando Así que eso te puede ayudar bastante A lo que vendrá siendo todo Dice lo termina en menos cinco minutos Un poco un tipo de agua Y completar todos los objetivos a la vez Y nos dieron las seis picrolitas Ok Ya cuando lo tienes completo Te aparece una coronita de aquí En caso de que no lo tuvieras completo Pues no te aparece Ok dice Ok Oh impresionante Has aprendido Capturar tu premio Como Hay que celar Toma te has ganado un premio Ok vale Hay sus premios Ok Y hay algo importante Acerca de las redes Porque aunque puedes saber Cuando algunos pocos usan tu habilidad Se cansan Y no se pueden mover Durante un tiempo Ok Si quieres su ayuda Deberás esperar a que se reponga Por suerte Si usas picolitas Cerco para la instante Ok Si quieres puedes cambiarlo Por otro pokemon Porque no pruebas Bla 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 Sin la editación Es hora de que empiezo a hacer el ejercicio Vale 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 Aquí me pide Lo más seguro que uno siniestro Si un pokemon tipo siniestro Y usar bomba aleatoria Que es la del tipo siniestro O por lo menos La que tiene puchiana Ok Así que bomba aleatoria Como pueden ver Le damos a lo que vendrá siendo Para acá atrás Usamos un tipo siniestro Y ya está Ahorita entrando al juego Vamos a usar inmediatamente Bomba aleatoria Y a ver como nos va Ok Antes de empezar Ok A resolver el puzzle Quiero hablarte Sobre la barra pena Ok Esa es la La barrita Ok Ahí está Ahora si La barra esa es la que Nos Se nos va quitando Lo que vendrá siendo la energía Por así decir Vamos a activar Lo que vendrá siendo La bomba aleatoria Le damos a activar Activamos Y bueno Ya vamos a empezar A jugar Normal Hay otros Diferentes tipos de habilidades Bastante Útiles Algunas Otras No tanto La verdad Pero dependiendo De tu nivel Dependiendo de De tu estilo de juego Se podría decir Son más raros Lo sé Pero Depende de como juegues Es dependiendo Muchas veces De como te va A ir Ok Ok Digamos Que estés aquí Ok Vale Ok Este es un 8 Este es completo Ok Tenemos este aquí Este aquí Vale A veces empiezo a hablar solo Así que no me hagan caso Ok 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 y este es aquí hay falla 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 allá y aquí vale perfecto este es completo obviamente no me ha fijado que estaba ahí pero bueno está aquí y esto complicó complicó la cosa lo menos por lo menos que éste va aquí por lo que y este va aquí vale muy bien muy bien muy bien muy bien pero que nos falta lo que vendrá siendo este de aquí que esté aquí de aquí de aquí y de aquí y ahora ya tenemos que ya tenemos que ya tenemos que tenemos que tenemos este falta falta y este y este y listo un odysh 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 ok muy bien nada mal y bueno creo que vamos a ir terminando lo que vendrá siendo este vídeo sé que mis vídeos vídeos del canal no son como que de los más nuevos más atractivos ni demás pero de lo que me gusta trato de dar un poco de variedad con cosas que me gustan por ejemplo algo que si veo que se ve mucho es el de hello hero es un juego que me gusta y me ha gustado desde hace años ok pero pues si en ocasiones no a veces no no son como que la gran cosa que enhorabuena o que lo has hecho de maravilla aquí tienes unas privadas como recompensa siempre vienen bien ok vale perfecto ok deberías de tener en cuenta lo que serán cada vez más complicados bla 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 aunque sea un poco caro no te preocupes yo toda la especulación para que haga ok vale ok pulsa y para aumentar la capacidad vale para si pulsamos ya le damos a lo que vendrá siendo aquí y le damos que es muy bien perfecto vamos a aceptar perfecto de subimos a 200 y ya vamos a poder usar el último ok vamos por el último ok le damos a lo que vendrá siendo a que y quiero ver tipo planta pintor aprendiz en más esos son los objetivos que nos ganamos ahorita los vemos ok uno es llevar un poco un tipo planta ok completar blablabla ok un poco un tipo planta que poco un tipo planta acabamos de conseguir obviamente así que ya con eso tenemos aquí y no nos pide nada más solamente llevar un poco un tipo planta menos de cinco minutos y listo ok le vamos a jugar y vamos a ir directamente allá ok y como se acá van a dar cuenta ya no tenemos lo que es él e ok lo que es el con lo de ayuda pues básicamente vale perfecto y nos faltan aquí y muy bien ok muy bien muy bien muy bien tenemos este tenemos este aquí ya prácticamente hecho lo que vendría siendo este de aquí este por lo menos va aquí creo que es bastante evidente lo que cabe que vamos allá y este va aquí vale perfecto y solamente falta uno quería que el dominio de los botones que si no carnal que si no es rápido con los botones ya me acostumbré más que nada por eso ok terminando en cinco minutos llevamos un poco un tipo planta y ok lo completamos todos a la vez perfecto y bueno ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí no sin antes ahorita nos vamos a abrir lo que vendrá siendo esto de aquí vamos aquí le damos a ver lo que vendrá haciendo esto ok primer paso ok perfecto damos ok le damos la primera prueba vale perfecto más picoritas más picoritas para mí y cronitas o como se llamen ok esta nobel vale no está mal y dominó de los botones ahora aprendí vale esto por ejemplo dice descubre cómo obtener la expande la barra de energía hasta nivel 2 y nuevo jefe ok muy bien desde lo que el número máximo de puestos de tu equipo ok realiza una captura de pantalla van está bastante fácil de hacer simplemente lo haces y ya no estás jugando obviamente aunque me falta lo que vendrá haciendo esto de aquí pero eso ya lo dejo para más tarde lo puedo mostrar es más a cabo no no lleva más de 23 minutos ok que vendrá siendo los desafíos o la te doy la venida de entrenamiento de la profesora tetra estamos conmigo cada día y juntos mejoraremos cuando se hace resolver picos una vez que ya te darán las fricas regalos para completar un entrenamiento tener que resolver tus propios medios sin la ayuda de los pokémons bla 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 y no disminuirá vale vamos al desafío son tres purles de 7 x 7 son bastante fáciles tenemos que completarlo en menos de lo que vendría siendo 7 minutos aquí bastante una recomendación bastante clara es que se pueden hacer bastante fáciles completando los que son de número máximo o sea los que son del número máximo del del 7 x 7 si es de 7 x 7 por ejemplo cuando vea los números 7 los puedes completar bastante fácil solamente siguiendo todos los 7 por ejemplo se alcanzan a ver aquí hicimos todos los 7 y el 7 de abajo se completaría lo que vendrá haciendo el puzzle ok es una recomendación a veces pone más complicados todos los niveles son así ok le damos acá le vamos a resolver le damos que sí y ahora que ok aquí 7 y 7 y aquí por supuesto otros 7 y listo 2 más aquí son 7 7 por ejemplo aquí tendrá 5 y 34 segundos mi tiempo ok 4 picos de efecto superado objetivo superado perdón aumento del 1 al 2 lo que le damos a aceptar y ahora sí vamos a dejarlo hasta aquí espero que les haya gustado y ya saben si les gustó me gusta que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que hacen y bueno eso ya está mi parte y nos vemos hasta la próxima y no olviden quieren que suba más este más vídeos de estos pues me lo dicen y por supuesto no olviden sean felices bye bye